hola gente muy buenos días espero que anden bien acá estamos para otro hito más para todos ustedes este caso cortito cortito les quería explicar qué es lo que está en la foto de la sección comunidad como en todos los canales ustedes saben tenés una parte donde tenés los vídeos vídeos cortos vídeos en directo la parte de listas que el mismo creador de contenido te genera donde va agrupando distintos vídeos y también tener la sección comunidad bueno en la sección comunidad yo subí una foto que estoy yo hay una chica y está elegante bueno era para hacer un comentario nomás de que para joder nomás puse cuando algunos fueron yo ya fui vine algunos están allá viste laburando que está bien ojalá le vaya bien por fe de boedo ojalá le vaya bien que aproveche esa oportunidad de la vida estás en otro en otro continente metele ficha de para adelante y deja la tumba lo que deja la tumba ya fue la tumba pero bueno sin descansar hablando en serio lo que yo estoy haciendo ahí en ese vídeo se llama que es lo que todos me preguntan en realidad en esa foto perdón se llama escanciar o escarcir sidra sidra pero las verdaderas sidra no sidra gasificada sidra de manzana fermentada envasada así corta entonces lo que va a hacer es tirando el chorro desde arriba hacia abajo y que caen en ese vaso que pegan las paredes y en el fondo el chorro es como que da una vueltita así digamos simula dar con una vueltita carnera por así decirlo que rebotan las paredes del del vaso y también en el fondo del vaso se oxigena se oxigena la la fermentación esa de manzana por así decirlo manzana podrida y que en realidad se dice descansar y ahí le toma un traguito de así y eso está es como hagan de cuenta por eso en las cárceles por y no te dan mucha manzana porque es más fácil fermentar la manzana que otras frutas es como un alcohol caserito más de dios y después bueno después se le agregan ahí me acuerdo que en asturias era eso yo estoy en ese caso estoy en un bar de asturias la chica que está en las fotos de una moza que me enseñó a hacerlo y después yo lo imité digamos pero como que no estiro bien el brazo me faltó calidad digamos para hacerlo pero les quería comentar que como era que lo eso en asturias y es sidra sin gas después está la sidra en aquellos lados la sidra el gaitero se llama que es la sidra con gasificado así que bueno le hicimos probando a sidra el gaitero vendría a ser como rama caída o tunuyana acá en argentina o la 1840 18 no sé cuánto que también es sidra pero bueno este caso es sin gasificar en lo que uno hace es oxigenar esa fermentación de manzana gente le mando un abrazo espero que anden bien y bueno ya estamos para más viditos esta noche voy a hacer un vedito de qué pasa cuando uno vuelve a la cárcel chau chau